Como cada lunes la SSIPC realizó la ceremonia en conmemoración al Álvaro Patrio en el cual el encargado, subsecretarios, directores, jefes de área y elementos de las diversas corporaciones de la dependencia se unieron a las celebraciones patrióticas que arrancan en este mes y a la vez se sumaron a honrar la historia de nuestro país tras la lucha por lograr un México independiente. Lozoya Uribe solicitó a las diferentes corporaciones a implementar encuentros de trabajo para detallar la logística por los preparativos para la ceremonia del grito de independencia y el desfile cívico-militar del próximo 15 y 16 de septiembre respectivamente, con la finalidad de llevar a cabo un operativo preventivo disuasivo con los resultados obtenidos que se han obtenido año con año en la entidad. No debemos olvidar nuestra identidad cívica, máxime en este mes de septiembre, que es cuando refrendamos nuestro patriotismo y el sentido de pertenencia a nuestra nación. Siempre he advertido que el tema de la seguridad es muy amplio, por lo que además de reforzar las acciones operativas, nos hemos dado a la tarea de seguir fortaleciendo a los programas de proximidad ciudadana. Finalmente pidió a los asistentes a la ceremonia cívica a que hereden el amor y el respeto por nuestra bandera y por los símbolos patrios a las nuevas generaciones, empezando desde casa y la comunidad donde habitan, ya que de esta forma se honra nuestra esencia como mexicanos y se mantendrá para la posteridad.